i pero después renta él tiene todo para su fiesta sea de renta o sea de compra aquí haciendo un vídeo más y haciendo unos sopes unos huaraches para comer y y y y Y ya está. Estoy echándonos un rico mole. Estoy echándonos un rico. Estoy echándonos un rico. Estoy echándonos un rico. Y todo lo que usted necesite para sus fiestas. Sea de renta o sea de compra. Estoy echándonos un rico. Estoy echándonos un rico. Vamos a ver cómo... Estoy echándonos un rico. Estoy echándonos un rico. Y le estamos dando... Estoy echándonos un rico. 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 Estoy echándonos de apologized. Estoy echándonos de... Estoy echándonos un rico. Estoy echándonos del rico. Estoy echándonos de... y 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 unos sopes rancheros solamente crema salse y teso fresco y 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 esto está súper sabroso y 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 Para más información Recuerden que Brod Spa Rental Tiene todo para sus fiestas Jumpers de agua, jumpers regulares Y vamos a todos lados Recuerden sea grande o sea pequeño Sus fiestas nosotros le ayudamos Al 714 210 9410 Para más información Y recuerden que estamos En el condado de Orange Con todo para sus fiestas Y hoy estamos así Aquí Haciendo unos sopes Estilo Rancho Con salsa y queso Y lechuga y cebollita No carne Con su cremita Está súper sabroso No se olviden De Brod Spa Rental De seguir sus videos Seguir su trabajo Inscrebirse a su canal Y muchísimas gracias Por ver nuestros videos Por ahí hay unos que ya tienen mil personas 500 personas que lo vieron 5000, 8000, 10,000 Y ahí vamos Ahí vamos Dándole para arriba Muchísimas gracias A todos aquellos Que nos han Apoyado con las rentas Con las compras De sus carpas Sillas, mesas Y todo Todo lo que ustedes necesitan Para su negocio Muchas gracias Y no quitarle la gloria Y la honra a Dios Que es el que nos da la vida Nos da la oportunidad Que clientes vengan Buenos clientes Que compren Gracias Gracias a Dios Y aquellos clientes Que ya tienen Varias Varios años Comprando Con nosotros Rentando Muchísimas gracias Y aquí estamos En el condado de Orange Por si gusta reparar Su jampers Su motor Su lona Sus tubos Lo que usted necesita Para su negocio O su fiesta Aquí estamos En el condado De Orange Brother Spire Rental Tiene todo Para sus fiestas Muchísimas gracias Recuerden Que Les da Las gracias A todos los clientes A todos los amigos Muchísimas gracias Por creer en nosotros Y darnos esa confianza Muchísimas gracias Brother Spire Rental Tiene todo Para sus fiestas Y aquí Los esperamos Celular Para que usted Haga su apartado Su llamada Su Por supuesto O alguna pregunta Nosotros aquí Le podemos ayudar Al 714 210 9410 Y muchas gracias Por ver Nuestros videos